Los invitamos a la profesión en caravana en honor a nuestro santo patrono Alfonso. Celebremos juntos este domingo a horas 18. Para participar deben inscribirse en la Secretaría de la Parroquia o llamando al número 421-2109, solo con tu DNI y el número de patente de tu vehículo. Abramos las puertas de nuestro corazón a nuestra madre del perpetuo socorro de la mano de San Alfonso. Adorna tu auto. Le pongamos color a este día tan especial. ¡Hagamos lío! Junto a San Alfonso renovamos la alegría del Evangelio. Celebremos en familia. Recordá, el domingo primero de agosto a las 18 horas.